Sabemos que también está en juego algo tan importante como es la ley de hidrocarburos, que yo entiendo que no tiene mucho más para discutirse, hay unos puntos estratégicos que tienen que ver más con las cuestiones del gobierno, tanto nacional como provincial, y creo que eso se tiene que resolver rápidamente. ¿No comparten la mirada de Neuquén respecto de eso, respecto a los cuestionamientos que viene haciendo, bueno, estuvo expresándose el gobernador Omar Gutiérrez, Jorge Zapag? ¿Ven algún avance en la letra fina de esto de, bueno, un supuesto avance en la potestad de los recursos? ¿Cuál es la mirada que tiene el gremio respecto a esa crítica? No, no, por supuesto que nosotros hay un artículo, el artículo 90, que está en discusión, que justamente habla de la autonomía de las provincias, obviamente estamos a favor de que eso no se pierda, o no lo pierdan las provincias, porque no se puede dilatar más. Estamos en una condición mejorable para las inversiones, y me parece que todavía estamos en esta discusión y no termina nunca. Entonces se tienen que poner de acuerdo, porque eso sí va a traer un desarrollo diferente para lo que es la actividad, y las posibilidades de muchos puestos de trabajo, porque hoy estábamos hablando que recuperamos lo que habíamos perdido, pero la necesidad que hay, la posibilidad, por sobre todas las cosas que hay en la provincia, se tienen que secuestrar rápidamente. Después, no sé qué otros puntos están discutiendo, pero son otros puntos que no... No, no, nosotros estuvimos estudiando, estuvimos mirando cuál es el artículo 90, y obviamente que es un razonamiento que hace la provincia, y que nosotros le damos la razón, pero en el resto, ya se empieza a defender posiciones de algunas empresas, que en eso no estamos, a veces comerciales, es una cuestión que nosotros no tenemos nada que ver. Así que... ¿Tienen previsto ir al Congreso a fijar esa posición? Sí, 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 claro.